Por el pliego de la zona oíste, con el pliego oríntimo México Nosotros nos叫mo sacar una canción Pero cuando la sacamos, la hacemos en 10 minutos Mira recollemos ¡A Issues y ah, shrimp! ¡No hay raila! ¡Qué usa lo callejiro! ¡El baile de mamelas! El baile de Pamela El baile de Pamela Chupamela, 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 chupamela Chupame la 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 chupame Yo tengo una novia que se llama Pavela, chup, pavela, chup, pavela Yo tengo una novia que se llama Pavela, chup, pavela, chup, pavela Venga Es tan rico Yo tengo una novia que se llama Pavela, chup, pavela, chup, pavela Yo tengo una novia que se llama Pavela, chup, pavela, chup, pavela Moon Star Colectivo Oriente Music